Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido entre Santos y Puebla no será transmitido por televisión abierta, va únicamente por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo amigos, quédense hasta el final de este video. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 17, la última jornada del clausura 2021 y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Santos Laguna busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio TCM al equipo de Puebla. Amigos, por un lado tenemos a los locales, el equipo de Santos Laguna, el Santos llega de una forma bastante irregular a este compromiso, esto amigos porque vienen de perder cuando jugaron la jornada pasada ante el equipo de Puebla. Ahora amigos, aprovechando su condición de local y aprovechando que juegan contra el equipo de Puebla que actualmente se encuentra en el cuarto lugar de la tabla general, buscarán sacar los tres puntos y si es así, lograrían colarse hasta la cuarta posición que es ocupada por el Puebla. Calificarían directamente y es por ello la importancia del Santos Laguna para ganar este gran compromiso. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Puebla, los pueblanos, vaya que han sido la revelación de este torneo. Se dice amigos que el Puebla, si califican el cuarto lugar de la tabla general, sería el caballo negro de la liguilla y podría lograr grandes cosas. La jornada pasada, el equipo de Puebla recibió en cancha del estadio Cautemoc a los Pumas. En esa ocasión, únicamente consiguieron empatar a ceros, pero ahora, en cancha del estadio TCM y de visitantes, buscarán arrebatarle sus tres puntos al Santos Laguna. Y si es así y logran ganar, estarían colocándose en el tercer lugar de la tabla general con 31 puntos, cerrando de una forma estupenda este gran torneo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Puebla y Santos Laguna podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también va por la señal de Fox Sports 2 y dará inicio amigos a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También se verá por la página o la aplicación de Fox Sports, las cuales las puedes descargar en tu celular y ahí podrás disfrutar de este gran partido gratis y totalmente en vivo. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video.